Todos tendremos tentaciones en la vida, problemas, pruebas, y es ahí donde debemos de cuidar nuestra fe. No sólo no debe de morir, sino que debe de crecer más que nunca. Es en los problemas, es en las tentaciones, es en las dificultades, donde tu fe no debe de morir. Tu fe debe de crecer, debe de vivir, debe de sostenerte, debe de llenarte de esperanza. Pero, prestamos oído al enemigo, que habla a través de personas que posiblemente confiamos y amamos, en vez de creer lo que Dios nos prometió. Cuidado, cuidado.